muy buenas y muy buen rollo como siempre y bueno estoy muy contento porque ya somos más de 14.000 personas esto es increíble de muchos países y la verdad que estoy muy contento desde aquí de ratillo un gran abrazo a todos de todo corazón y como esto es un tanto especial pues quiero compartir con todos vosotros también una planta que es bastante especial un tanto no muy especial y se trata nada y menos que de esta planta de las en siberia que es bueno es una planta que digamos de interior mayormente se puede cultivar el exterior en nuestros jardines digamos que decora muy bien algunos rincones bueno algunas macetas ya sea en terraza donde sea pero bueno es una planta muy muy especial para tenerla dentro de casa porque digo que es muy especial para tenerla dentro de casa y en exclusivo en las habitaciones que es donde dormimos todo el mundo sabemos que normalmente entendemos que las plantas o bueno durante el día digamos recibe dióxido de carbono y expulsan oxígeno y por la noche pues hace totalmente lo contrario digamos que cogería oxígeno y expulsarían dióxido de carbono que por esa razón es por la que no es conveniente tener plantas dentro de casa pero esta planta al igual que muchas de interior pues bueno más bien se dedica a convertir el dióxido de carbono en oxígeno o sea digamos que durante la noche podemos estar tranquilo de poder tener esta planta en la casa digamos nuestra habitación digamos donde nosotros dormimos pero no solamente digamos que se dedica a convertir ese dióxido de carbono en oxígeno sino que también purifica el aire digamos eliminando toxinas como el formaldehíno y el benceno ya digo es importante conocer digamos las cualidades de las plantas muchas veces porque es una planta que en realidad si hablamos con unos con otros pues seguramente hace el recuerdo y dice bueno en casa de mi madre en casa de mi abuela siempre he visto esta planta digamos dentro de casa en el salón o sea donde sea pero la he visto dentro de la casa lo digo porque a mí me pasa al hablar con compañeros con hablar con amigos y bueno en mi caso precisamente también la he llegado a ver en mi casa en la casa de mi abuela y bueno obviamente ya desde antiguamente sabían que es una muy buena planta para tenerla dentro del hogar la nasa ha catalogado esta planta como purificadora del aire ya digo no sólo por convertir el dióxido de carbono en oxígeno sino también por filtrar de alguna manera de algún modo digamos esas toxinas del aire estas dos plantas la he recién comprado la verdad que tenía ganas de tenerla de hecho ya las tenía de antes lo que pasa que estaba muy deteriorada estaba muy dejada y bueno he querido comprar una nueva para ponerla en el interior ya bonita y bueno de éstas pues la iré dejando que crezcan y ya iré pues digamos reproduciendo como les vaya saliendo más plantitas alrededor pues iré independizando la y poniendo las macetas nuevas que es una forma de digamos reproducir esta planta también podemos coger digamos la hoja cortarla y cortar varios trozos de la hoja sembrando simplemente un dedo o dos de esa hoja y bueno manteniendo con humedad no mucha pues bueno de ahí saldría una planta nueva pero seguramente y posiblemente esa planta pues no llega a tener el mismo color y la misma espesura de color que tiene la planta madre vale seguramente a lo mejor saldría un poquito más clara y en fin pero bueno sería una buena planta eso no tiene nada que ver el color y bueno aquí tenemos otro tipo que bueno fijaos tengo aquí incluso el precio todavía esta es la maceta que viene del vivero la he comprado en el vivero siempre en el vivero en un vivero siempre va a ser más económica las plantas desde luego y bueno una floristería pues va a ser siempre más cara el precio de esta pequeña han sido 2 euros 35 aquí en españa bueno más o menos está alrededor de ese precio y bueno está más grande me ha salido a unos siete euros y pico unos ocho euros más o menos más o menos está ese precio ya vemos que ésta tiene un detalle diferente a ésta en la hoja pero sin embargo estamos hablando de la misma planta lo único que pues bueno un tanto diferente esta sería un color más liso esta tiene un color por más atigrado y bueno de esta quizá pues las hojas más nuevas como estamos viendo quizás sea un poco más anchas que en esta pero hacia el cabo esto es depende del gusto de cada uno pues si le gusta una u otra o ambas yo esta la he elegido pues la he comprado para el salón y esta la he comprado para tenerla en la habitación el mantenimiento de esta planta es muy sencillo o bueno si lo tenemos en exterior la planta se puede llegar a acostumbrar al sol directo pero debemos acostumbrar la siempre va a ser un poquito más exigente en agua vale en el riego pero lo ideal sería tenerla en un sitio semisombra vale si la tenemos en el interior va a ir muy bien va a ser una planta excepcional en el interior si tenemos una ventana cerca pues mejor dejanla cerca de esa ventana para que reciba algo de luz solar ya que pues bueno obviamente la planta si le muestra algo de luz solar te lo va a agradecer obviamente la planta veremos que se empieza a atender más bien hacia donde está esa luz pero bueno es normal y luego otra cosa también es que mucha gente no sabe que esta planta también tiene flor también tiene floración no en todos los casos se da en el interior es un poquito más complicado esa floración pero el exterior estoy seguro que hay gente que lo ha visto y bueno vamos a ver cómo es su flor y deciros que esta planta también contiene propiedades medicinales que bueno no quiero entrar en ello en este vídeo ya si eso lo haremos en otro vídeo de ello quiero más bien que cojáis la esencia de que esta planta es beneficiosa tenerla dentro del hogar dentro incluso de nuestras habitaciones y nada no mucho más la verdad que quería compartir con todos vosotros esta información sobre esta planta sobre este tipo de planta que es muy beneficiosa tenerla dentro del hogar ya digo y bueno como siempre digo si queréis suscribiros bienvenidos por mi parte encantado un gran saludo muchísima paz muy buen rollo y hasta la próxima y